entonces este es un ejercicio de la guía número 1 esto es juan carlos no que ver es un ejemplo ahí uno puede documentar estamos haciendo el caso 6 que se trata de las liquidaciones de sueldo y por eso partimos mostrando la columna nombre apellido materno paterno y el salario o sueldo eso es una cual y básica y aún así muy básica y lo que hay que hacer ahora es llegar a este formato aquí está el script ejecutamos en la base de datos lo puedo borrar el modelo lo tengo ahí en model y finalmente debo llegar a esta reporte el reporte está especificado acá caso 6 dice que la colación no es tan fácil porque hay que calcularla es el 5,5 por ciento del mismo sueldo de la persona nos dimos cuenta de eso también porque el empleado acá a pesar de tener todos estos atributos el único número importante acá es el sueldo no tiene el valor de la colación porque es calculable calculable verdad entonces al poner aquí sueldo de nuevo yo puedo duplicarlo en sueldo el mismo pero también podría multiplicarlo por algo si lo multiplicó por ejemplo por dos por ejemplo duplica el millón y medio de marta nancy por ejemplo ganado 7 ahora gana 5 millones 4 buen sueldo cierto se lo duplique pero si aquí le colocó hay que son mucha plata pongámosle no sea un 20 por ciento sería así 20 dividido por 100 y entonces del millón y medio el 20 por ciento son 300 mil no más entonces puede ejecutar así hacia abajo como ustedes quieran generalmente uno coloca en una pura línea una pura expresión esta va a ser una sola expresión le voy a preguntar si se dieron cuenta de eso porque es una sola expresión lo que está en rojo en el reporte aquí nombre el empleado también podría ser el 20 por ciento dice aquí el gonzalo muy bien entonces cuando yo pongo aquí un valor podría optimizarlo lo voy a le voy a enseñar justo hoy día a optimizar el alonso dice profe están concatenados muy bien marta galbert castro tiene que estar todo esto junto en un pura columna si miro el de nuevo el paint se ve se ve que aquí está todo en una pura columna el nombre completo dice el empleado cambio lo tengo separado en tres columnas entonces varias preguntas al mismo tiempo el gonzalo pregunta por el porcentaje correcto lo vamos a optimizar esto se va a juntar si lo vamos a optimizar seguimos estamos bien estamos grabando esto este ejercicio 6 es súper bueno porque es más grandote que los demás de la guía el más difícil siempre el de las liquidaciones de sueldo sigo vamos cómo se puede entonces concatenar si no lo he dicho yo creo que si el alonso ahí se acordó dice profe parece que usted le va a lo que unas barritas entonces si no vinieron a la primera clase a el momento de enchufarse en el sql eso permite unir dos expresiones columna 1 columna 2 ya no pasa a ser dos es una sola cosa lo mismo puede hacer con con él con el nombre y apellido las barritas dobles están en el número 1 a la izquierda se llaman pipes pipes doble pipe doble por lo tanto se pueden poner con escape bueno abajo el escape también a veces está en otra parte del teclado depende cierto al gr-1 bueno si conocen el código ascii también ahí está eso estaría bien o mal díganme ustedes por qué quedó así se ve raro cierto mezcló ahí nancy romero no sé dónde empieza el nombre y el apellido no se entiende nada mejorable totalmente se debe hacer dice un compañero una concatenación pero con un espacio muy bien entonces aquí voy a agregarle una comilla del signo interrogación una comilla simple que en azul en este developer que nuestro id el id que usted usa en el programa se llama netbeams hay que se llama eclipse y así hay varios ides varios entornos en este entorno que en azul también es configurable eso y entonces acá lo mismo comillas espacio comillas pipe y ahí queda bastante mejor también dijimos la clase pasada que siempre pone un espacio aquí yo pongo un guión le coloca un guión o sea colocó lo que yo quiero es un concatenador ya o poner así en algún ejercicio más no sé el uno parece o alguno de estos hay que ponerle aquí nació el día de c el empleado se llama tal no sé se pueden concatenar cosas entonces parte de la guía de ustedes del trabajo personal es completar la guía y practicar nada más yo enseño el más difícil y ustedes practican así aprenden rápido otra cosa esta expresión grande aquí se ve un poco como son apellidos variables se ve bien pero aquí arriba se ve mal eso de arriba cómo se cambia eso se llama título se llama alias se puede llamar también puede poner esas líneas de código aquí en el chat por supuesto dice juan pablo que parece que vino la clase pasada dice ponga as y el nombre que usted quiera con comillas le agregue un alias ahí está mi código hasta ahora lo va a optimizar a más arriba no sé si fue gonzalo o francisco guillermo dijo que esto era no era óptimo que era mejor poner un 02 y es verdad el 02 27 mande la query pero vamos a mejorarla totalmente ese punto 2 es lo mismo que agarrar el 20 y dividido por 100 es lo mismo si voy a una calculadora y tomó 20 y lo divido por 100 me da 02 y como el 0 a la izquierda el punto no aporta nada si quieres lo colocas si quieres no lo colo funciona ese es el 20 por ciento del millón y medio ese representa el 20 por ciento de 2007 hasta ahí se entiende el ejercicio seguimos y giovanni dice que sí y se usa una coma y el 2 en este y del profesor si la coma no voy a explicar también al gonzalo que hizo una pregunta interesante si yo pongo la coma el computador cree lo siguiente mira voy a poner así punto 2 o punto 22 si uno dice a funciona calculo el 22 por ciento pero si uno coloca aquí una coma aquí vimos 0 coma ahí el computador cree lo siguiente dice el sueldo lo voy a multiplicar por 0 y la coma va a separar un campo y va a poner un 22 aquí al lado por lo tanto si funciona pero mal se entiende multiplicó ese millón y medio por 0 ahí está el 0 y la coma se paró y puso un 22 fijo que hay que usar aquí como apuntó en los decimales como apuntó muy bien entonces para que es la coma si se usa para así pongo una coma acá para añadir otra columna yo podría añadir aquí hola se me sirve igual pero sirve para añadir al lado algo una expresión bien arreglemos el código acá debería decir 0.2 si alguien le quiere poner 0 punto o no poner 0 alias veamos el tema de los títulos alias algunos se acuerdan que vinieron a la clase del jueves pasado que había que poner lo que yo quisiera aquí por ejemplo sueldo sueldo 0 2 y le quiero poner aquí un nombre en la guía dice que la colación es el sueldo multiplicado por 5,5 por ciento entonces les pregunto a ustedes cuál es el factor ahí 5,5 dividido por 100 me da ese factor muy bien ahí alguien ya se la jugó y lo escribió bien por lo tanto acá en el developer yo no debería poner esto debería poner 0.0 no se olviden de los ceros ahí al después del punto si importan antes al 0 a la izquierda hay un dicho cierto es un 0 a la izquierda dice no sirve para nada pero el 0 aquí a la derecha si sirve entonces ese 0 es muy importante y el alias también voy a poner un título a esto no le voy a poner nada que ver en hola eso lo vamos a volar de ahí colación gracias también lo dije alguna vez que si uno pone aquí colación del empleado es súper importante la comilla pero si es una pura palabra veamos el ejercicio es una pura palabra no ahí sí entonces no es necesaria la comilla y uno puede escribir en barato así colación no aunque sea con minúscula el software solo sabe que es un alias entonces les pregunto ahora aquí arriba aquí hay que poner otro alias sí vamos a explicar todos todos los detallitos este alias de acá hace lo siguiente coloca un nombre o un título para esta expresión variable porque la expresión va variando todos tenemos distinto nombre distinto apellido pero aquí deja algo fijo y es algo fijo puede ser textual puede ser así o podría ser sin el as también es un opcional as es opcional si alguien no lo quiere colocar no lo coloque hay harto programador que no usa esa palabra pero es como más fácil entender que esto es expresión y esto es un alias como ustedes quieran aquí vamos a colocar el nombre del empleado estamos aquí si ahí pongo espacio mayúscula nombre espacio empleado aquí lo escribir textual y estoy obligado a colocar las dos palabras porque la guía lo pide cierto la guía pide así nombre espacio empleado aquí pide una sola cosa entonces ni siquiera me preocupe de las comillas y acá lo vamos a hacer de otra manera además no le voy a colocar el alias y le voy a colocar sueldo y ahí coloca sueldo en la guía no dice sueldo dice slario una cosa así me da rara así y probablemente se equivocaron cierto porque no se entiende mucho pero pero no sabe a lo que se refiere que pongo ahí entonces a ver si me entendieron el tema de los alias que pondrían ahí donde estoy la línea 5 cierto podría escribirlo mal podría escribirlo bien pero lo importante es respetar el requisito más cerca el requisito así lo hago no es necesario el alias así o si es necesario esa palabra es claro es un opcional vamos a dejar opcional ahí acá con comillas acá lo usamos opcional sin el alias acá lo usamos con alias y pusimos en minúscula bien en una prueba ustedes respetan el requisito y listo si siempre es opcional esa palabra me refiero a camila a esta palabra a esa esa led esa es opcional dudas hasta ahora para para poder terminar el ejercicio están buenas las preguntas ya saben más de sql no olviden que en el system no se programa se crea el usuario práctica se dan los permisos aquí no se programa la query la query se programa acá pero para que esta query traiga datos antes de empezar ejecutamos un manso script se acuerdan un código grande que yo les tengo que entregar en cada prueba me refiero a este script es siempre guía dice profe no mandó al script ahí está el guía está las comunas esto es lo que aprendieron a hacer en modelamiento base de datos una primary key una referencia con una constrain de integridad una foránea por lo tanto esto ya es material que fue lo que ustedes van a hacer este curso es queries esta es una query seguimos seguimos todavía son sql básica sql básico viene la cosa compleja mañana les enseño cosas más difíciles así que mañana súper importante ese o la abuela que me dicen que sigamos seguimos ahora hola nada que ver cierto lo que tenemos que hacer ahora es poner esta expresión para la movilización en vez de ahí estamos colación movilización debe ir ahí y la movilización también depende del sueldo de la persona y en vez de multiplicar por el 5,5 por ciento hay que multiplicar por otro factor quien lo deduce ahí estoy todo esto ya lo hicimos verde estamos en el amarillo una forma de marcar el word y decir dónde voy cómo se hace la movilización si la movilización es un cálculo también va en función del sueldo gracias y es 17,8 por lo tanto uno podría tomar la calculadora es decir 17.8 y lo divido por 100 muy bien les voy a preguntar un par de cosas ahora voy a multiplicar por 17.8 acuérdense que se coloca punto y no coma pregunta muy buena que hizo un compañero después divido por 100 eso funciona súper bien ese es el 17,8 de esto por qué es mejor poner un solo valor que poner dos qué es mejor que optimiza mi código y mi performance performance se refiere a rendimiento ya cuando digo performance me voy a preguntar eso es la prueba como en forma teórica es decir esto está bueno te quedó bueno se puede mejorar esto el rendimiento claro la performance o el rendimiento de un código de un script o de la es ahorrarse esa división me la voy a ahorrar y para ahorrar uno dice entonces lo que hizo el profe en la calculadora lo dividió antes en una calculadora y le dio 0.178 entonces en vez de multiplicar y dividir solo multiplica y eso mejora optimización también parte del curso es optimizar optimización si no saben mejorar el rendimiento no importa no van a tener un rojo van a tener un 7 pero en alguna parte de las preguntas teóricas digo cómo se podría optimizar tu código tu rendimiento que las filas recuperadas que son 23 no más si estoy en una empresa que tiene 200.000 personas piensenos en Google cuántos empleados tendrá y uno dice que no se va a demorar dos segundos o dos microsegundos se demora más cuál es el título de aquí de la canción el alias muy bien y el nombre de la columna cómo se llamaba ese vamos al paint muy bien 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 Camila entonces yo voy a copiar aquí lo que dice la compañera y lo pego no tiene tilde no está con comillas pero está bueno es lo que pide el requisito el requisito lo pide así de esa manera yo lo coloco igual ahí está antes de seguir jugando con los datos que ya creo que entendieron la mecánica de un query ya entendieron la mecánica del curso y esto se llama consulta de base de datos lo que nosotros estamos haciendo es queries no lo olviden y el caso 6 me lo preguntó el alumno y dice yo programo en Python, en Java y los códigos son gigantescos acá no query query 6 eso estamos haciendo una consulta claro en una prueba yo no le voy a hacer un programa le voy a decir que hagan 6 programas o 7 pero cortos así como este es distinta la manera de evaluar en desarrollo de software acá son consultas miren esta consulta esta query 6 del caso 6 le faltan cosas pero uno yo que ya viejo en esto digo que uno debería empezar a comprobar si están buenas por ejemplo Luis Adasme me aparece por acá por ahí en medio tiene un sueldo Luis de 1.6 1.6.000 tiene una colación de 82.000 pesos 88.000 y va todo bien hasta el momento la movilización de Luis es 2.87 con decimal incluso después más adelante les enseño a redondear las funciones que usan en python run upper lower están también acá pero el problema es que me está quedando en otro orden porque Luis me aparece de la primera fila y aquí es la primera ¿quién está? fíjese la primera fila la Marta entonces lo que hay que hacer me falta algo súper importante para ir bien para ir comparando y no tener que estar buscando aquí abajo como le fue a Rivera con los sueldos vamos a ordenar y el order by se coloca aquí al final ahí y el order by además funciona con un parámetro acá entonces hay que poner un número una columna o un alias tiene tres alternativas posibles lo que vamos a hacer es mirar el requisito ahora y aquí abajo dice la información se debe mostrar según el formato este imagen que va a desplegar es un ejemplo ya es un ejemplo uno podría tener diferencias de datos diferencias de orden pero es un ejemplo es para entender los títulos y todo ordene en forma ascendente por apellido eso significa lo siguiente order by alfabético por lo tanto va a tomar letras de menor a mayor alfabético de menor a mayor en un alfabeto sería de la A a la Z con mayúscula con minúscula depende si te pide ordenar alguna prueba con sueldo no sería alfabético sería del menor al mayor por ejemplo de menos 100 a no sé varios millones menor a mayor significa ascendente ¿cómo se hace ahora? en el código vas acá pones order by ese punto y coma que el que cierra el query de ahí de arriba lo tienes que cerrar ahora aquí está el punto y coma ahí se borra porque si no quedaría instrucción 1 instrucción 2 borro el punto y coma y aquí coloco lo que me piden ordeno por Marta por Galvez por apellido paterno materno ¿qué piden? el order by por apellido hay dos apellidos M de papá y mamá vamos a poner que el paterno parece que eso dice entonces ahora se van a desordenar todos estos datos de otra manera o se van a ordenar según el apellido paterno alfabético eso se llama ascendente por defecto viene ascendente nuevamente AS es opcional si alguien no quiere colocar ascendente no lo coloca porque lo hace en forma por defecto default entonces Luis Adasme Zúñiga no está ahí por ser Luis ni por ser Zúñiga ¿por qué está de los primeros? Baragua por ser Adasme como dice Camila por el apellido Adasme Álvarez Aravena Cáceres el último debería ser cercano a la Z ¿cierto? Venegas Vidal ¿se entendió lo que era ordenar? muy bien ¿qué pasa si pongo descendente? ¿qué creen que va a pasar? descendente ¿qué significa? por deducción lógica va de mayor a menor de la Z muy bien a la menor que es la letra A por lo tanto invierte la selección ¿qué pasa si saco el descendente? ya lo dije pero ¿qué va a pasar? ejecuto de nuevo control enter el atajo ahí el charco rápido para no escribir no marcar así y poner play si yo marco mal y pongo play se me cae entonces mejor control enter el pase de control enter tiene que estar ejecutado con un punto y coma ahí tiene que estar cerrado fíjense ahí está la instrucción pregunta nuevamente la repito ¿por qué no va al ascendente ahí y funciona bien? ¿ascendente es obligatorio o no? es por defecto claro por defecto es ascendente muy bien bien un 7 todavía no ¿qué nota se pondrían? falta algo miren para allá ¿cuántos valores me falta calcular? nos faltan 3 valores 3 columnas 3 expresiones 3 fórmulas lo que quieran como quieran llamarlo vamos coma aquí si no pongo coma me paralizo ahora si pongo coma no funciona nada entonces uno dice pasé de tener un 5 ahora tengo un 1 ¿qué pasó? ¿por qué la coma me da jugo ahí? claro uno dice estoy re bien me quedan 5 minutos va a entregar ya mejor entrego así tal funciona no es que me quedan 5 minutos alcanzo a hacer el otro coma empiezo a escribir entregar y esta cuestión no funciona entonces tengan cuidado con eso primero claro ponemos el cuatrito por el intento por escribir código por análisis sí la verdad es que se corrige un poco de esa manera el código no tanto que funcione si alguien escribe cierto código y aquí está la lógica se entiende bueno no va a poner un 1 tiene razón pero para que funcione ¿qué pasaría ahí? ¿qué deberíamos poner ahí? puedo poner sueldo de nuevo sueldo lo puedo poner salario sueldo el mismo pero falta ahora la FONASA salud no sé si cachan esto estamos obligados en Chile a pagar cosas si yo voy a una claro la FP si yo estoy en una en una empresa que me dan boleta no pero si estoy en una empresa me van a pagar el sueldo me van a sumar para que pueda almorzar colación me van a sumar un poco plata para que me puedan movilizar tarjeta VIP auto lo que sea benzina tag pero esto se llama haberes esto es un poco de contabilidad algunos alumnos saben de contabilidad otros no haberes se suman y acá vienen los deberes me voy a poner otro color los deberes se restan porque uno tiene deberes tiene que hay un reglamento hay una una ley que dice que tienes que pagar FONASA o ISAPRE que tienes que pagar también AFP entonces esto se descuenta se resta y ahí sale el alcance líquido que finalmente lo que a uno le interesa es el líquido si uno está pensando en el sueldo y eso ese de ahí es lo que te depositan en la cuenta corriente o cuenta ruto o la cuenta vista no sé cómo se llama cuenta eso es lo que va al bolsillo entonces esta es la liquidación la fórmula se entiende lo que estaba hablando si esto liquidación es de sueldo el alcance líquido si alguien trabajó lo va a cachar más que otro pero si alguien no ha trabajado a lo mejor le parece todo esto muy raro muy nuevo si alguien es extranjero también podría decir no sé en otros países no se paga así podría pasar miren la salud es en Chile un porcentaje del sueldo es verdad es un ejercicio esto no es que esté exactamente a la ley la salud dice acá considere que es un descuento por lo tanto esto sea restar en algún momento del 7,8 también del sueldo todo en función del salario base esta movilización ya la calculamos le damos el visto bueno y se fue ahora el descuento de salud es un 7,8 quien me da el factor que tengo que hacer aquí sin tener que usar la calculadora factor 0,078 7,8% claro acuérdense ese 0 si no lo quieren ocupar no lo ocupen entonces ahora si podemos mirar más rápido mirar Luis Adame Zúñiga reviso al tiro y voy viendo si voy bien o voy mal eso le va a dar en salud 1,2,5,9 y cuadra perfecto cierto ahí está el azul con el de acá lo voy a pintar también azul si la escuadra 1 probablemente tengan todo bueno tienen que revisar pero cuando uno programa base de datos tienen que mirar los datos porque es una base de datos y los datos son lo más importante por lo tanto ese azul en 1,2,5,9 está bueno si hasta con decimales acuérdense que en Chile no existe el decimal pero en otros países el centavo si por lo tanto aquí alias y le pongo un título sería salud y como hacer un brinde salud coma terminemos este ejercicio que me falta a lo mejor ya están en eso ya lo tienen completo lo quieren entregar cierto cuando uno ya cacha la lógica dice ya voy más rápido que el profe ahí explique a los demás y el que está atento atenta me podría decir cuál es el alcance o perdón cuál es el AFP ahora ya uno cuando le pilla la lógica es bastante fácil parecía difícil no era tanto cuál es el factor para la AFP ahí está marcado en amarillo este 6,5 se transforma en 0.065 muy bien del salario siempre del salario por lo tanto está fácil imagínense que en una prueba yo me pongo un poco más maldito digo ya en vez de que sea del salario que esto sea de la salud o de la colación más el salario claro más creativo cierto me dice ya esto está muy fácil todo va aplicándolo al salario pero si yo digo no yo quiero ahora que lo aplique a la sumatoria de estos tres y ahí tienen que entrar a acabeciarse como informático como ingeniero analista programador es la idea que tengan que pensar por lo tanto aquí está el alias yo le estoy dando los instrumentos los elementos para que aprendan y después tienen que demostrarme que aprendieron con ejercicios más desafiantes este está bueno está difícil igual es el último de la guía y tiene un nivel más de prueba la AFP así que si son así de buenos como hasta ahora han sido podemos hacer siempre el último ejercicio de la guía y se acabó aprenden rápido pero el 1 el ejercicio 2 va paso a paso están en el canal también y están también grabados en otras partes no es malo cierto uno dice ya ¿cómo va? ¿cómo hacemos el más difícil el tiro? pero si alguien necesita más lentitud en la enseñanza también necesita ver cómo se hace el caso 1 después puede ir al 3 después ir al 6 nosotros estamos al tiro haciendo el 6 porque nos perdimos una actividad o sea por una actividad de la sede de Maipú de todo que había que participar por supuesto quedamos ahí un poco en desventaja hasta ahí creo que no se va a notar la desventaja ya no se va a notar hasta el momento así tuvimos a un artista ahí yo no no pude ver mucho de eso una pregunta final viene lo difícil ahora tengo el sueldo la colación la movilización la salud y la FP ¿qué me falta? Juan Pablo dice el sueldo el líquido lo que va a la cuenta el millón 7 no el millón 6 el millón 7 ¿cómo se calcula eso? ¿alguna idea? si me voy al documento está la idea dice esto así se calcula una fórmula un algoritmo sencillo una fórmula un álgebra ahí lo pegué en castellano es el salario más la colación más la movilización restando salud restando AFP es como súper obvio ¿cierto? descontando significa restar pero no es tan obvio el programa no es tan obvio porque uno tiene las ganas de como esto está en otro color y uno dice abajo de estas cuestiones son variables además el profe delante dijo que se podía ordenar también por una expresión entonces da la idea da las ganas por lo menos de poner las variables pero estos no son variables chiquillos como se llaman estas cositas que están en color ahí se llaman son los alias nunca han variado miren salario no varía salario es está mal escrito salario nunca varía es un título no es ese valor ni tampoco el que sigue ¿qué es lo que varía? ¿qué varía aquí? el título está fijo arriba es como una planilla excel los títulos no varían lo que varía son los datos por lo tanto no les queda otra que poner la expresión la expresión sumar la restante restarlo hagámoslo la coma que está aquí me permite saltarme de una línea para poner otra expresión voy a sumar el sueldo voy a ir a poquito sueldo da lo mismo buena pregunta del Alonso pongo paréntesis ahí podría ser hay que tener cuidado en este caso está fácil es sumar 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 restar y restar si les dijera no es la resta de la salud mal AFP tienen que tener cuidado puede ser un signo con un paréntesis eso un poco se lo tienen que enseñar en álgebra yo lo refuerzo aquí voy sumando miren sumo y sumo la movilización después vienen las restas resto que debo restar a ver si me siguieron lo que estoy haciendo cuál es el factor que debo restar debo restar salud pregunto para todos ¿puedo poner salud? o se va a caer no se puede ¿cierto? me va a decir ¿qué es eso? ¿qué es salud? ¿entienden? lo dije hace un rato atrás eso no es una variable es un alias vale por lo tanto debo copiar y pegar el concepto digamos la fórmula o la expresión esto se llama expresión algebraica falta una expresión algebraica menos ¿quién le falta restar? AFP acuérdense ¿qué debo poner? a ver si alguien me lo escribe en el chat para ver si quiero reforzar eso que no se vayan a confundir con esas cosas la expresión ¿cierto? o sea sueldo voy a copiar lo que dice Guillermo solo la expresión matemática o algebraica eso es lo que va a ir bien casi terminamos con un ejercicio bien hecho el más difícil de la guía si no hay tanta pregunta ni tanta duda estaríamos bien no hay problema el curso es bueno y participa aprende consulta pregunta interesante ahora alias porque si yo ejecuto me va a quedar una columna gigante acá con un tremendo título que es toda esta expresión que podría estar mal yo me he equivocado en esto y ustedes se van a equivocar también un punto que se les vaya ahí un cero más le deja la escoba ¿cierto? cambia todo el dato parece que el programador de base de datos no tiene que preocuparse tanto de la estética ustedes programan a lo mejor NetBeans después en Java Swing o en Visual Studio o en C Sharp y es súper importante en las aplicaciones de desarrollo web o de escritorio la presentación aquí lo que importa eso estará bueno y le hago colocar el alias por supuesto para que se reduzca este título gigante que es una expresión se reduzca a un solo título compañero ahí dice que se llama sueldo lo abro en mayúscula ya para respetar el coso si a mí se dice líquido con tilde le pone líquido con tilde ahí va siempre mirar siempre mirar da o no da 176 esto que está marcado aquí es igual a lo que está en rojo el final correcto Guillermo si está el líquido bueno lo más probable es que esté todo bueno porque es un polinomio una fórmula ahí donde esto es x, 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 x y va multiplicando y lo restante 7 sacaron el 7 entonces no era sueldo gracias hay un compañero Juan Pablo dice no profe no tengo un 7 porque es alcance líquido y el como se llama el requisito manda cierto si uno ve que ahí dice alcance líquido y te dijeron ponle eso ponle eso porque después para qué va a estar discutiendo con alguien esto es entretenido porque uno ve al tiro datos uno nunca ingresó esta chorre de datos nunca en otros lenguajes tiene que ingresar datos en consola o en teclado escanearlos por ya usar el scan no sé y después prueba después tienen que volver a ingresarlo volver a ingresarlo hasta que sale en este caso ustedes programan con datos los datos están lo que les van a enseñar en desarrollo o en python o en lo que estén aprendiendo o si charlo sé que el lenguaje deberían en algún momento conectarlo a la base y sería mucho más más simple porque eso es lo que hay que hacer finalmente en la vida programar una aplicación gráfica y conectarse a datos como que fueran reales lo que dijo un compañero parece real es una data que viene en un script y el profe de base de datos que soy yo les tengo que dar ese script todas las clases les tengo que entregar esto el modelo las foráneas las primarias las constraints y eso una cuestión se podrá mejorar esto yo creo que ya está bueno está igual también siempre chequean el último siempre claro el último ejercicio es el mejor pero por eso uno como que ve con catene puse títulos sumé para el lado sumé así después resté estos dos y finalmente me da el líquido y ahí está mira el líquido ahí el último se llama la señora Teresa ella Teresa Vidal Pérez es la última eso quiere decir que está bien ordenado y es el último monto 1.310.849.26 ahí está el 6 con 10 les voy a explicar una pura cosa y terminamos se ve bien funciona bien pero se puede optimizar fíjense una cosa en algún momento en la calculadora pusimos así 17.8 dividido en 100 17.8 dividido en 100 es bueno pero es mejor poner 0.178 ya te lo explico al tiro primero eso entienden que hay que optimizar cierto 0.178 eso es mejor que esto porque aquí hay una operación matemática y aquí hay hay dos ayudemos a José Luis José Luis tiene el software tiene el disco instalo todo el developer pero no le ordena probablemente sea que tiene una coma ahí o un punto y coma revisa el order by no tiene que tener nada arriba aquí es from order by también esto tiene que estar bien escrito entonces para no escribirlo pongo control espacio y lo busco apellido comprueba eso por favor a ver si si la chunta ¿cómo te fue? muy bien lo pillamos ahí está bien esa es la idea que pregunten sobre todo son cositas así una coma un punto y coma eso va dando la sensación que uno practica y va entendiendo y así se aprende equivocándose harto otra cosa el Alonso dice ¿cómo mando esto? claro hay que completar todas las guías yo es cierto que en el canal vean el canal porque las clases son de una hora dos máximo y uno queda medio agotado y después de la noche uno dice bueno ¿y cómo se hará el 5? está en YouTube lo hice y lo explico de la misma manera con otro curso y me va diciendo ahí va la alias entonces ustedes completen las guías y se envía así mira control A aquí es control A no es control A después en el fondo es copiar todo y lo pegan en un bloc nada más se abren un bloc de nota así pegan ahí su código lo guardan con su nombre le pueden guardar como y me lo envían envíenmelo mejor al para yo tener un registro así ordenado enviar sus tareas aquí Blackboard Collaborate perdón Blackboard Lava entonces son la sección 6 supongamos que sí ponen acá comunicaciones así debieron hacerlo el semestre pasado también y ahí en mensajes del curso crear un mensaje nuevo está todo vacío acá porque bueno no hemos visto poco crear y aquí me buscan en para debería estar el profe de los primeros ahí está lo tiran para el lado Alex y ahí colocan guía 1 porque yo después doy nota por esto ya el que tenga más guía mejor nota guía 1 y ahí puede adjuntar examinar su código TXT mándelo como script no si yo pego este script aquí me va a ser mucho más fácil examinar después sus tareas esa es la manera de enviar todavía no pongo el ultimátum de plazo porque sinceramente estamos partiendo cierto todo junto dice el Thomas todo junto o sea todo el ejercicio en un puro script buena pregunta también todos pegan así por ejemplo si hacen el caso 5 que ya está hecho en YouTube o en no sé dónde caso 4 también así si sería bueno ponerlo en correlativo cierto el caso 1 el 2 el 3 el 4 y así por mí es más fácil otra cuestión decía antes y con esto ya voy cerrando el sueldo aquí se repite 1 2 3 4 5 en la misma expresión esto es como un polinomio cuando uno dice x más 2 x más 4.5 x más 6 67 x eso se puede reducir alguien sabe factorizar factorizar que significa factorizar no es mi materia pero es importante en las bases de datos factorizar optimizar el factor común claro al 11 dice hay que buscar un factor común el factor común se llama sueldo empleado entonces voy a poner aquí coma miren al que no le interesa mucho no importa pero en una empresa si va a importar en mi clase en la prueba quizás no si llegaron a esto y ya tiene un 7 pero también como hay preguntas teóricas en las guías hay varias por ahí abajo dice y bueno cuál es el problema que se debe aclarar resolver que debo poner ahí ah es que tuve que hacer una sumatoria restar explican explican su código y yo les voy a hacer otra pregunta siempre se puede optimizar tu código no estoy diciendo que lo hagan pero tendrían que explicar por lo menos cómo se puede en este caso el sueldo del empleado como se repite aquí no hay nada que hacer aquí tampoco ya está factorizado en lo máximo está en un factor mínimo pero este está repitiendo aquí en esta línea 11 la X la está repitiendo 5S entonces la tiro para afuera pongo un por y aquí abro el paréntesis que alguien dijo en un momento ¿qué pasa con los paréntesis? aquí sí que importa mira el sueldo base está puesto muchas veces pero aquí está multiplicado por 1 lo explico para todos y para todas sueldo empleado por 1 da sueldo empleado sueldo empleado más 0,055 entonces va a ser este sueldo multiplicado por ese factor me va a dar esto después hay otro factor más ahí ya alguien lo factorizó o lo entendió voy poniendo los factores que no son comunes miren lo que va a pasar este es común común significa que se repite todo el rato en la misma expresión pero esto no es común estos son factores que son números acá después el otro viene a restar ese viene restando miren lo resta ahí y después de nuevo viene restando el sueldo con el 0,6 lo vuelve a restar por lo tanto esa expresión matemática que funciona esta funciona bien le pueden poner aquí un alias líquidos no sé una L grande otra cosa y la comparan es lo mismo y es mejor pregunta final eso se entiende más o menos la idea es una idea de factorización si es como me doy cuenta que se puede mejorar incluso les voy a hacer otra pregunta ¿se puede mejorar aún más? mira lo que voy a hacer claro bien Francisco ¿cómo sería? ¿se puede resolver este paréntesis? me fui por las clases matemáticas ¿verdad? claro Camila se dio cuenta porque son puros números entonces mira incluso si yo borro el asterisco mira lo que voy a hacer voy a ahorrar el sueldo ahí me lo suma me lo hace el tiro siempre es lo mismo ese 109 es esta cosa por lo tanto si es lo mismo siempre es 109 109 para todos los datos borro esta cuestión que es como resolver en la calculadora pongo 109 y lo multiplico al sueldo y ahí sí que quedó top ¿cierto? bien bien Alonso eso es eso era lo mejor aquí voy a poner alcance líquido bueno si es que quieren si es que no da lo mismo aquí lo voy a dejar método lento o carretero o largo ahí y aquí sería optimizado lo que es